¿Estás listo? Hoy tenemos a Mr. Penguin ¡Hola Mr. Penguin! ¡Hola! Vamos a hacer English Vamos a hacer English Mr. Penguin Vamos a hacer English Alright Mr. Penguin, pay attention Mr. Penguin Vamos a ver el, o vamos a continuar con el verb Have, tener, ¿se acuerdan que lo vimos en present? Que cuando era con he, she, con it se le cambiaba con has Y cuando era con I, con D, con you se quedaba igual, have, tener Vamos a empezar a verlo en pasado Es el primer verb que vamos a ver en past, en pasado El primero, primero, primerín Entonces, este verb, cuando está en pasado, es un special verb también Cambia, parecido al has Se convierte en la palabra hat I had, yo tuve You had, tú tuviste Si yo digo I have I have, yo tengo Ahorita, presente I had, yo tuve Pasado She has, ella tiene She has, presente Ella tiene She had Pasado She had Entonces, ¿qué estamos hablando? Que el pasado del verbo have, de tener Para decirle en pasado yo tuve Se llama hat Dice, ¿y cambia con he, she, yo con it? No Se mantiene exactamente igual Para todas con I, con you, con we, con they Con he, con she, con it Se queda hat Eso es lo mejor Parece hat de gorra, pero no hat Si no tiene una D Hat Eso es lo mejor de este verb Que para decirlo en pasado Con todas las personas es igual Entonces no hay que pensarlo mucho Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es Que cuando vemos esa palabra hat Esa palabra hat Significa que la oración está en Pasado No está en present No es algo que yo tengo Es algo que yo tuve O es algo que ellos tuvieron En past Ya no lo tengo Lo tuve Es pasado Entonces eso es lo importante Cada vez que vemos esa word En una oración Hay varias palabras O pistas O clues Que nos van a decir Que una oración está en pasado Por ejemplo Si dice yesterday Ayer O si dice last week La semana pasada Eso es pasado ¿Verdad que sí? O si dice Long, long time ago Hace mucho, mucho, mucho tiempo Eso es pasado ¿Verdad? Pero a veces no lo tienen Entonces hay que fijarse En el verb Y así es como vamos a saber ¿Cuánto es que se pone ese verb Y cuándo, no? Porque está en pasado Es el primer verb Que vamos a ver en pasado Y como es un special verb Por eso lo estamos viendo De primero Porque es especial Es diferente A todos los otros Vemos en pasado Entonces por eso Le estamos dando Como la luz Los reflectores Las lucecitas Tenían la importancia A este verb Para que nos lo aprendamos bien Y ya sepamos Que si vemos hat Es porque está en pasado Entonces let's start Vamos a hacer nuestro work Today is Thursday 16th of July 2020 Y hoy vamos a ver El past tense Del verb have El pasado Ya vimos el presente Ahora vamos a ver El pasado Del verb have El pasado Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que ya vamos a empezar A ver Cómo se ponen los verbs En pasado Los hemos estado viendo En presente Ahora vamos con Past Ya sabemos Vamos a ir leyendo The verb have Is a special verb In simple past tense When we talk about past tense Cuando hablamos del past tense About something That happened yesterday Algo About something Sobre algo That happened Que ocurrió Yesterday Ayer Or before Before Antes The verb have El verbo have Changes Cambia Into the word hat Cambia en el word hat This is for all the pronouns Para todos los pronouns El verbo have Cuando se trata de pasado De yo tuve El tuve Se llama Se pone hat Vean que cambia Por ejemplo I had You had They had We had Yo tenía El tú tenías Ellos tenían Nosotros tenían O yo tuve Uuuuuh He had She had It had Aún con He con She con It Todos se quedan Igual Pero el toque aquí Es ver Cuando se habla De past tense En el past tense O en En la conjugación De pasado Hay que fijarnos En la oración Algunas Claves Por ejemplo Si yo veo La palabra Yesterday Ayer Eso significa Que fue ayer Eso es en pasado ¿Verdad? Eso es una clue Eso es una pista Si yo veo Last year El año pasado Last year Eso es pasado Yo puedo ver Before Antes Before Antes Eso es otra pista Si veo las palabras Last week Adentro de mi oración Last week La semana pasada Eso es pasado Si veo esta frase Long time ago Hace mucho tiempo Exacto Hace mucho tiempo Eso es una pista Que eso ocurrió antes Yesterday Y otra vez Last time La vez pasada Last time Vean que interesante Last Significa último Pero también puede significar pasado El año pasado La semana pasada La vez pasada Vean que eso Son pistas Que vamos a tener que encontrar Cuando estamos haciendo nuestras oraciones Entonces Aquí las oraciones están revueltas En pasado Y en presente Dejar Dejar Y dejar Todo significa lo mismo Es el verbo tener Pero uno es Yo tengo en presente Y el otro Yo tuve O yo tenía Están pasados ¿Se acuerdan de eso chicos? Muy bien Entonces Cuando algo está En presente Simple En presente O sea que está ocurriendo Ahorita Presente Simple Teníamos Half Y teníamos Half Teníamos que poner Half Cuando se trataba De 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 Y teníamos Que poner Half Cuando era Con He Con She Con Is ¿Verdad? Eso es para Presente Para el pasado El simple past El simple past Se pone Half Entonces Teacher Si yo veo Half En una oración Quiere decir Que está en pasado Exactamente Ojo Que es con una D Si lo ponemos Con una T Significa sombrero ¿Verdad? Half Hay que tener cuidado Si veo Esta palabra Half Quiere decir Que la oración Es algo Que ocurrió En el pasado Yo tuve O yo tenía Es algo Del pasado Si veo Half O si veo Half Es algo Del presente Entonces Vamos a hacer Esta práctica Juntitos ¿Ok? Veamos la Number one Yesterday Yesterday I Pizza for lunch Bajar Bajar O bajar Ojo Es con I Y si fuese En presente Tendría Tendría Aquí el Half Pero aquí hay Una pista Yesterday Ayer Yesterday Entonces inmediatamente Es pasado ¿Y cuál es la palabra De pasado? Hat Yo tenía Exactamente Hat Entonces aquí va Hat Yesterday De ayer I had Pizza For lunch Yo tuve Pizza Para el almuerzo ¿Ven? Pasado Exacto Vamos por el Number two They Two Backpacks Dos Backpacks Dos puntos They ¿Con quién va They? Aquí está They Era half Pero ¿Hay alguna Pista en esa Aración que me digas Que es el pasado? A ver Teacher ¿Me puedo devolver Para ver las pistas? Si podemos Devolverme Para ver las pistas A ver Eran estas Yesterday Last year Before Last week O Long Tomorrow Yesterday No En esa oración No hay Pistas De que se han pasado No señorito No No hay pistas Entonces tiene que ir En Presente ¿Y they? ¿Con quién va? Con Half Vamos a escribirlo ahí Va con half Entonces es una oración Que está en presente Vamos a leer The next one A long time ago Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Four dogs Cuatro perritos A long time ago ¿Eso es present O es past? Es past Exacto Entonces ¿Quién va Si es past? Had ¿Por qué? ¿Cómo sé que es past? A long time ago Hace mucho tiempo Esa es mi pista Entonces aquí va Hat Vamos por la que sigue It A new house Una nueva casa ¿Hay alguna pista Que me diga Que es de pasado? No teacher No No hay nada Que me diga Que es de pasado ¿Verdad que no? Entonces es Present Y es un it ¿Con quién va it? Ah Va con has Entonces ahí va has Eso tenía Una nueva house Has Eso tiene Una nueva house Tiene presente Perdón Next You New shoes Nuevos zapatos Hay algo ahí Que me diga Que sea past Un pasado No teacher No lo veo Exacto No lo vemos Así que Tiene que ser en Present Presente Es un tiene En presente Y es con you ¿Con quién va con you? You 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 Entonces ponemos aquí You 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 have Zapatos nuevos Ay que dichoso Yo también quiero zapatos nuevos Tú tienes zapatos nuevos A ver Number six Last week La semana pasada She A big job Un trabajo grande Last week ¿Hay alguna pista de que se ha pasado? Sí Aquí Last week La semana pasada Eso es un past Entonces past es Hat Muy bien Muy bien La semana pasada Ella tuvo Un trabajo grande Tuvo Last week He Homework Last week ¿Alguna pista? Que me diga que es el pasado Aquí está teacher Pero no está de primero Está de último Last week También se puede También se puede Ya cariño Carambolitos También se puede Que las pistas estén en lo último O en el medio O al final Entonces hay que estar como atentos A que no sigan las pistas De que se hacen pasado O se hacen presente Entonces es past Y es un he Y el past Todos llevan Hat Entonces He Had Homework Last week Él tuvo tarea La semana pasada Number eight Last time I A pretty plant La vez pasada Yo Una planta bonita ¿Alguna pista? Sí Hay pistas Esto es past Porque dice Last time Entonces va Hat Muy bien Vamos con la number nine We We A big lunch ¿Hay alguna pista? Pueden devolvérselo hojita A la otra Para ver si hay alguna pista De las que El botón sobre allá No es amarillo No No le veo yo ninguna pista Entonces Si no hay una pista Que amiga que se han pasado Tiene que ser Present Y es un We Nosotros ¿Con quién va? We A la pista ¿Qué lleva we? Half We Half Nosotros Tenemos un Gran Almuerzo Big lunch Number ten They A lot Of fun Last time Ellos Mucha diversión La última vez They A lot Of fun Last time ¿Hay alguna pista? Ya la vieron la pista ¿Verdad que sí? Sí Aquí está Last time Esa es una pista Eso es en Past Entonces va Half Ellos tuvieron Mucha diversión La última vez Muy bien Chicos Next one En esta Voy a subrayarles Aquí el Burp Aquí tenemos El Burp Hay no parece Con ese No voy a subrayar Voy a subrayarla Con el otro El subrayador Que se ve Muchísimo Muy bien Half Has Half Has Y Half ¿Qué hay que hacer aquí? Dicen las Instructions Change The verb Half Cambiar el verbo Half From Present Tense Del Del presente To past tense Hacia el pasado En cada oración Y hay que escribir Las sentences En las lines Escribir las oraciones En las líneas Volverlas a escribir Entonces Esto está En presente ¿Verdad? Has Half Has Esto todo es presente Hay que cambiar Estos verbos A pasado A past Y volver a escribir La oración Vamos a hacerlo Juntitos Todo lo demás Queda igual Lo único Que va a cambiar Es el Verb We ¿Cómo era Half En pasado? Half Our Dance Show In January Eso Ven Tuvimos nuestro Dance Show En January En Enero Esto cambia De Nosotros Tenemos Nuestro Dance Show Cambio A nosotros Tuvimos Nuestro Dance Show Tenemos Presente Had Tuvimos Pasado Ven Ya como Cambio Todo el Sentido De la oración Uy Pero Me faltó El Period Ahí está The show Has Three Parts El show Tiene Three Parts Vamos a ponerlo Un pasado Un past The show ¿Cuál es el pasado Half? ¿Cuál era que habíamos dicho Que es el pasado? Half At Muy bien Three Parts ¿Esto qué quiere decir? El show Tenía Tres Partes The show Tenía Three Parts Ya no es el show Tiene Sino Tenía Ok We continue I have A lead role Yo tengo Un role Principal Un papel Principal Vamos a ponerlo Un past I ¿Cómo era pasado De half? Had I had A lead role Hoy vean No le puse El period De la otra Yo tuve El papel Principal Pasado Next Juanita Juanita Has A solo Juanita Tiene un solo Bien Impresente Ahora en past Juanita Has A solo Juanita Tuvo Un solo Tuvo En pasado O sea que ya no lo tiene Sino ya lo tuvo Paso We have A party After the show Nosotros Tenemos Una fiesta Después del show Vamos a ponerlo en past We had We had A party After The show Nosotros tuvimos una fiesta Después del show Ven como cambia el sentido A nosotros tenemos una fiesta A nosotros tuvimos una fiesta Yo tengo el papel principal Yo tuve el papel principal Una palabra Una simple y sencillita palabra Que es cuando lo ponemos en past Esta Nos cambia Todo el sentido De la oración Nos ubica en un tiempo Por eso es importante Saber conjugar en pasado Esto es una palabra muy importante Que muchas personas se confunden Por eso es que la estamos viendo Aparte Dándole su espacio Ok Vamos a seguir repasando Muy pronto entraremos En cómo es que se pasan Todos los otros verbos en pasado Pero hay algunos Que son special Entonces cambian un poquito diferente Ok chicos Ese sería Nuestro work For today Alright Muy bien Practicaron Me costó un poquito Tranquilos Apenas estamos empezando A ver el past Apenas estamos empezando A ver el pasado Y vamos a seguir usando Haciendo prácticas Con half Con has O con hat Presente Half y has Y pasado Hat Ok Vamos a seguir haciendo prácticas De eso Así que tranquilitos Apenas estamos empezando Así que Eso es nuestro work Para today Bye bye Mr. Penguin Le dice bye 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 Chao 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 Chao